Aquí en el barrio Comuneros 2, Danir Díaz es quien se pone la 10, pero de la solidaridad. En esta olla comunitaria que lidera, 220 personas se alimentan con las donaciones que llegan de la campaña Unidos Podemos Más. La verdad es que estoy muy, muy agradecida porque ellos son los que hacen que estas personas de escasos recursos tengan un almuerzo diario. Son 100 personas que se benefician aquí en el barrio y 120 habitantes de calle. Pese a la situación de orden público que atravesó el sector, este comedor no se quedó sin alimentos y sus beneficiarios, como lo hacen día a día, se llevan su almuerzo a su hogar. Con sus donaciones hemos recibido un total de 8,218 naladas de alimentos y hemos atendido a 936,355 familias. Gracias al Banco de Alimentos, a Noticinco por esta campaña. Por favor, únanse, ayúdenos a ayudar. Son muchas las personas que necesitan de su apoyo.